¡Hola a todos chicos! ¿Cómo podéis ver? En el vídeo de hoy vengo a hablaros acerca del Área 51 Y es que este no va a ser el típico vídeo que estás acostumbrado a ver donde te cuentan noticias sobre el Área 51 Donde te cuentan experimentos, donde te cuentan cosas turbias Sino que en este vídeo vengo a darte mi opinión y a contaros cosas extrañas que me han pasado Mientras grababa vídeos del Área 51, en mis directos que he hecho hablando del tema, incluso cuando estaba investigando Así que como os comento, va a ser un vídeo diferente pero creo que va a ser muy, pero que muy interesante Para comenzar, ¿por qué hago este vídeo? Pues básicamente este vídeo lo hago porque uno de mis vídeos se ha viralizado durante estos días Yo tenía un vídeo mío que iba por más o menos unas 80.000 visitas hablando del experimento Abigail Resumiendo, el experimento Abigail fue experimentos que hicieron en personas en el Área 51 Pues testeando medicamentos, testeando cómo hacer personas que sean invencibles Pues básicamente llegaron a la conclusión de que estaban creando auténticos monstruos Si no habéis visto ese vídeo y no sabéis nada del experimento Abigail, os dejo por aquí una etiqueta para que pinchéis y vayáis a ver ese vídeo Resulta ser que ese vídeo mío hace tan solo dos semanitas tenía unas 80.000 visitas más o menos Bueno, un vídeo que en su época estuvo bastante bien pero que con el tiempo había caído en el olvido Y resulta ser que a día de hoy cuando estoy grabando este vídeo tiene 125.000 visitas Y este vídeo básicamente se ha, entre comillas, viralizado por culpa de Anonymous Que como ya sabéis, han vuelto Y todo esto lo digo entre comillas porque lo explico de forma más larga en un vídeo que os dejo por aquí en etiquetas Hablando acerca de Anonymous que saqué hace tan solo una semana Pero bueno, dejando de recomendaros vídeos, centrémonos en este vídeo En este caso, ese vídeo del experimento Abigail, pues ahora hay mucha gente preguntándome que opinó el Área 51 Nuevas noticias que han sacado Así que voy a aprovechar a contaros y a dar por lo menos mi opinión acerca de ese tema Así que en este caso, comenzando con cómo empezó todo esto el Área 51 Obviamente, yo supongo que vosotros también, todos nos hemos interesado siempre por el Área 51 Los ovnis, los alienígenas, cosas extrañas, cosas paranormales Y es que siempre nos llama la atención lo desconocido Yo siempre desde pequeño he investigado mucho acerca de esos temas He leído bastante, he investigado en internet, he visto muchos programas Pero ojo, tampoco significa que todo lo que yo haya investigado sea cierto Eso dependerá de cada uno y cada uno con el tiempo va formando su opinión Y cada uno pues llegaremos a opiniones diferentes En este caso, a mí siempre me ha gustado mucho investigar Y cuando me puse a investigar acerca del experimento Abigail Pues la verdad que me llamó muchísimo la atención Entonces me puse a investigar y saqué ese vídeo Durante el proceso de investigación de ese vídeo no pasó nada Pero sí que es cierto que durante la edición del vídeo, pues no sé, fue bastante extraño El proceso de editar un vídeo así es cuanto menos curioso Porque yo ahora he dejado un poquito más de lado ese tema de vídeos Que son un poco paranormales o que tienen cosas turbias Pero hace cosa de un año sí que es cierto que tenía una serie de vídeos de miedo Vídeos de terror o vídeos así estilo creepypasta Y siempre me llamaba mucho la atención porque nunca podía editarlos como un vídeo normal No es como este vídeo que simplemente termino de grabarlo Lo pongo en el PC, lo corto, le pongo una musiquita del fondo, algunos efectos y ya está Esos vídeos cuando yo me ponía a editarlos es como que después de editar me quedaba con una mala sensación Y quizás todo esto sea cosa mía, no lo sé Pero lo verdaderamente curioso es que yo saqué ese vídeo del Área 51 Y después hizo el boom de la invasión al Área 51 No sé si muchos lo recordaréis pero hace más o menos un añito casi Concretamente en septiembre de 2019 tenían planeados un grupo invadir el Área 51 Un grupo en Facebook que tenía un millón de personas que planteaban invadir el Área En este caso eso estaba planeado para septiembre y yo decidí hacer un directo En ese directo pues mi idea era pues ver un poquito que se estaba cociendo por Twitter Ver algún vídeo tranquilamente y ver gente que estaba en directo en el Área 51 Y poder comentarlo yo por encima Me gusta mucho ese formato de directo así que decidí hacerlo Bueno, el directo comenzó normal Al poco rato tenía ya 10 viewers Que bueno, como era mi canal secundario ese directo pues estaba yo muy tranquilo No hice el directo en este canal, en el canal principal Sino que lo hice en uno secundario por si me tiraban el directo por copyright Ya sabéis que los directos en YouTube son difíciles y que muchas veces te los tiran por copyright Además justo en esa época yo no podía hacer directos en mi canal principal ¿Por qué? Porque había hecho hace tan solo una o dos semanas un directo reaccionando al evento de Apple Donde enseñaban el nuevo iPhone, el nuevo iPad, todo Y la gente de Apple pues había decidido sancionarme y estuve que estar 3 meses sin hacer directo en YouTube Así que justo se me acumuló todo y termino haciendo el directo en el canal secundario Al ser en el canal secundario me sorprendió bastante que hubiese 10 personas en el directo A la media hora ya había 100 personas y eso a mí ya me estaba explotando la cabeza Al cabo de un ratito más había 200, 300, 500 y era increíble Aparte de eso también estaba en directo en Twitch Os dejo por aquí escrito mi canal de Twitch por si os queréis pasar porque ahí sigo haciendo directos a diario Y en este caso yo estaba tranquilamente en directo Y al cabo de una, dos horas de haber empezado ese directo tenía 2000 personas 2000 personas en YouTube y otras 100 o 200 en Twitch, no recuerdo ahora exactamente Lo que sí recuerdo es que llegó a un punto de la noche que tuve casi 500 viewers en Twitch y 2000 en YouTube En Twitch estaba prácticamente el top 8, creo recordar exactamente, estaba top 8 en Twitch Y en YouTube, pues cuando tú buscabas área 51 o invasión en área 51 Salía yo el primer resultado con 2000 viewers Pues parecerá poco pero ya os digo había 2000 personas en el directo, un montón de interacción El chat era imposible de leer También había muchísima gente donando, hubo un chico que de golpe donó 60 euros En fin, una locura de directo Pero en este caso lo verdaderamente curioso es que ese directo duró varias horas Varias horas en las que hubo miles de personas pasándose por el directo Es más, mi canal secundario gané creo que 2000 y pico suscriptores, una auténtica locura El caso es que ese directo yo lo terminé, obviamente no iba a ser un directo infinito Terminé el directo y en la página pues se quedó el directo cargando En YouTube cuando tú haces un streaming, el streaming se queda ahí y pues se queda ahí guardando, almacenándose Y al cabo de unas horas puedes ver el directo Bueno pues yo dije mira me voy a dormir, mañana tranquilamente miro el vídeo Porque obviamente al ser un directo con tantas horas y tantos viewers había pillado muchísimas visitas Cuando yo me fui a dormir ese vídeo tenía 200.000 visualizaciones Además era un vídeo que tenía probabilidad de estar en tendencias de YouTube España Era una auténtica locura Bueno, resulta ser que yo me fui a dormir Ese directo también lo hice en colaboración con Alberto Que es un amigo mío, que si está viendo el vídeo desde aquí un saludo Así que los dos nos fuimos a dormir tranquilamente A la mañana siguiente me despierto con un montón de Whatsapp Y es que mi amigo Alberto me está diciendo que su directo está en YouTube Ha cargado ya y se ve perfectamente Y que el mío no lo encuentra por ningún lado Ni buscando en tendencias, ni buscando en el buscador Ni yendo a mi canal directamente a ver si está En ese momento me asusté Pero enseguida pensé Buah, seguro que alguna canción que puse del fondo O algún vídeo que aparece en el directo Ha pillado copyright Pues en este caso no Porque en cuanto yo fui al gestor de vídeos Que es donde tú tienes todos tus vídeos de YouTube No había ningún vídeo No había ningún vídeo relacionado con el área de 51 Todos mis demás vídeos estaban ahí Gameplays, directos antiguos Todo estaba ahí menos ese directo Me puse a investigar y no aparecía por ningún lado Digo, bueno, voy a revisar el email Porque puede ser que me hayan borrado el directo los de YouTube Y me haya llegado algún email Resulta ser que siempre que te borran un vídeo El vídeo sigue apareciendo en el gestor Pero te sale un mensaje en grande Como que te han borrado ese vídeo o ese directo Resulta ser que yo me voy al email Y no tengo ningún correo No tengo nada especial, nada Me extrañó bastante Entonces pensé Bueno, a lo mejor YouTube todavía está cargando el directo Porque el directo lo hice a 1080, 60 FPS Mucha calidad Fue un directo de 5 o 6 horas Digo, a lo mejor todavía lo está cargando También es cierto que el directo de Alberto ya estaba cargado Y era la misma duración de directo La misma calidad Pero bueno, me extrañó Esperé un par de horas a ver qué pasaba A ver qué es lo que ocurría Y resulta ser que ese directo no estaba Enseguida me puse en contacto con YouTube Decidí mandarles un mensaje Obviamente, la relación que yo tengo con YouTube Teniendo un canal de casi 50.000 suscriptores Es otra que la que tengo en mi canal secundario con 4.000 Entonces se pusieron en contacto conmigo Y me dijeron que no Que el directo lo había borrado yo O sea, que yo mismo había ido a un directo Con 200.000 reproducciones Que podía haber estado en tendencias Que se podía haber viralizado Y que supuestamente yo le había dado click En eliminar y ya está Obviamente, yo no había hecho eso Me puse en contacto con YouTube Y les dije No hay ninguna forma de recuperarlo Porque yo no lo he borrado Esto ha sido algún error de la página Algo vuestro Y enseguida me saltaron diciéndome largas De que, bueno, el directo lo has borrado tú No lo podemos recuperar Y la verdad que me extrañó muchísimo Al día de hoy Sigue siendo algo que me extraña demasiado Porque claro, como os comento Yo había hecho el directo también en la plataforma de Twitch Entonces descargé el directo de Twitch Y lo resubí a YouTube Ese directo pilló, creo que, mil visitas Porque nadie se vuelve a ver un directo Pero el otro vídeo, como os digo En este caso, el otro directo Tenía 200.000 visitas Entonces, eso ha sido el Vamos a decir Hecho, extraño Más grande que me ha pasado Con el área 51 Porque tenemos que admitir Que es raro que yo haga un directo Que pillé bastantes visitas Porque había otra gente también Comentando el tema Pero todos en inglés No había nadie comentándolo en español Y las demás personas Se lo estaban comentando en inglés Pues tenían 100 personas Algo así Y yo, como os digo Tenía bastantes miles En este caso, ese directo desapareció Jamás lo he podido recuperar Jamás he tenido ninguna respuesta de YouTube Ningún email Nada Es cuanto menos extraño Cuanto menos curioso Ese directo lo repetí Al día siguiente Para hablar también con la gente Y seguir investigando Pero bueno Ya no se viralizó tanto Creo que pillé un par de miles de visitas Además, estuvimos muy poco tiempo en directo Entonces, como os comento Me gustaría que aquí en comentarios Me dejaseis vuestra opinión Acerca de esta historia Que os he contado Porque como os digo En este caso Venía a daros la opinión del A51 Y también quería contar esta historia Entonces, ¿Qué opino yo aparte del A51? Creo que sí que es un sitio Donde se hacen experimentos Ya sea con ovnis Con cosas extrañas Con armamento militar Porque como sabemos El armamento militar Está siempre por encima Que si nosotros tenemos Un ordenador con X potencia Pues los ordenadores militares Están mil veces por encima Es más Los ordenadores se crearon Por militares Se crearon en la segunda guerra mundial Entonces, como podemos ver La tecnología siempre va ligada Al campo militar Y en este caso El A51 Yo pienso que es un sitio De investigación Si vosotros creéis en los ovnis Creéis en los extraterrestres Pues ahí seguro que hay Yo por lo menos creo en eso Ahí seguro que tienen naves Que tienen tecnología muy avanzada Y que simplemente No la quieren enseñar Al público en general Porque también es cierto Que si ahora de repente El A51 dice Pues mira, tenemos esta nave De aquí Tenemos esto Bim, bam, bim, bam Pues obviamente Los demás países podrían ver El armamento que tiene Estados Unidos O con lo que cuenta Pero seguro que también Tienen los otros países Más de lo mismo A lo que quiero llegar Es que no solo el A51 Es un sitio donde haya Cosas de ese estilo El A51 es uno De los sitios Donde sabemos que hay Cosas extrañas Pero habrá muchísimos más En Estados Unidos En Rusia En China Y en mil partes del mundo Hombre, que en España Haya un sitio donde haya ovnis Y armamento increíblemente Avanzado Pues hombre, no lo creo Pero sí que es cierto Que hombre Rusia, China, Estados Unidos Obviamente Y estoy seguro de que sí Entonces Quería comentar esto En este vídeo Espero que os haya gustado Quizás ha quedado un poco lío Más bien ha sido una especie De story time Espero que os haya gustado Ya sabéis Un like ayuda muchísimo Compartir este vídeo Con vuestros colegas También Y sobre todo Dejarme aquí abajo En comentarios Que opináis De la historia que he contado Y que opináis vosotros Acerca del Aria 51 Así que chicos Sin mucha más dilación Os dejo por aquí rápidamente Mi Instagram Por donde podéis ir a hablarme Donde podéis ir a seguirme Ver mis historias Ya que constantemente Estoy por ahí subiendo historias Os invito también A que os paséis por mi canal De Twitch Donde hago directos a diario Hablando con vosotros Jugando contra el strike competitivo Pero sobre todo Mientras juego Pues me gusta charlar con vosotros Y ahora chicos Y ahora sí que sí Sin nada más que deciros Tened cuidado Y nos vemos En un próximo vídeo Adiós Adiós Adiós